Hola gente, bienvenidos, soy LORCHARESA44 con otro nuevo video informativo del vincón de LOR y estas son, se pueden decir que son malas noticias, mi computadora está fallando bastante no sé si me había descargado algo, no sé qué, pero el programa de grabación me está fajeando mucho, el Audicity también, no sé cómo está funcionando ahora, así que mi idea sería dar un formateo al PC para que se mejore bastante, porque ya tengo hace 3 años y nunca leí un formateo, ¿entienden? así que lamentablemente la serie de Pokémon Negro 2, vamos a tener que esperar un poco más para que salga al aire, ya que intenté grabarle estos días, pero termino de grabar y el video me lo da como corrupto y no puedo hacer nada, así que voy a dar una formateada y apenas esté lista, formateada, volveremos con el canal, me falté, aún tengo para publicar un capítulo del desafío de Equipo Rocket y uno más de Dubina Omega, así que nada, pido disculpas como siempre y les pido disculpas a ustedes, sepan entender, así que voy a publicar este sábado, que hoy es jueves, este sábado voy a publicar el desafío de Equipo Rocket que me queda, y voy a publicar el Dubina Omega 29, que también lo hice con Halax, y después de ahí va a haber un parate hasta que no sé qué tiempo que lo puedo formatear, y después ahí sí vamos a volver con todo, con Pokémon Negro 2, con el desafío de Equipo Rocket y con Dubina Omega que ya casi está por terminar y ya empezó con la Hyperteam. Aparte de estas malas noticias, también quiero agradecer a Mati Gamer por hacerme este banner para el canal, que la verdad me encanta, como también la foto de perfil y este logo también que los estoy usando a full. Muchas gracias Mati, sos un genio. Así que gente, bueno, sepan disculpar y nada, el sábado los dos videos más, y después va a haber un parate. Si quieren desuscribirse, tienen todo el derecho, no les digo que se queden sí o sí, que igual voy a volver, voy a volver. Así que nada, bueno, obviamente no voy a estar muerto, si ustedes me quieren preguntar algo por Facebook, Twitter o Ask, me lo preguntan, ya saben que voy a contestar. Así que gente, soy LORCHESA44, muchas gracias a todos, mil disculpas por todo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.